si ese era el objetivo lo de trascenderlo dejar una huella una cultura que continúe y demás siento que lo cumplimos entonces me empecé a megar más con un sentimiento de tener gratitud entonces sugiero que si quieren emprender se fijen por qué que se trascenden un objetivo cuál es lo que los lleva a eso y eso les va a permitir después seguirlo y ir disfrutando el camino Hola soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más en el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que se transformaron en sus carreras como buena ingeniera analizo el camino para entender cómo lo hicieron si vos sos un profesional avanzando en tu carrera quizás quieras trabajar remoto todas las semanas mando un email con búsquedas de trabajo remoto abiertas para que encuentres tu próximo desafío son búsquedas no técnicas de 15 áreas distintas tanto en español como en inglés así que si quieres recibir el próximo anótate el enlace en la descripción estamos escuchando a Matías Tini durante la última década él se dedicó a construir empresas de tecnología y consultoría como CEO estuvo a cargo del director y las relaciones de más de 40 inversores además de haber construido culturas de alto rendimiento desde cero y liderando a más de 100 personas él fundó Aperto que era una app para ayudar a digitalizar las pequeñas ciudades en Latinoamérica los usuarios podían conectarse con tiendas y medios en su ciudad para comprar comida y pagar sus teléfonos celulares estuvo disponible tanto en Argentina como en México y después de 6 años decidieron recientemente cerrar ahora él es asesor de startups y pymes en estrategia recaudación de fondos crecimiento y expansión internacional en esta conversación hablamos del camino de la startup todos los aprendizajes los errores qué modelos probaron y por qué decidieron cerrar y además con Matías hablamos desde el lado más personal de cómo es tener que mudarte de país para poder hacer una expansión y definir qué tipo de empresa querés antes de empezar vamos con Matías y cuando termines la conversación contame qué te pareció hola Matías bienvenido tiene que haber algo más gracias por venir a conversar conmigo hola Magali un gusto estar acá como te dije me siento identificado con la misión de acortar la brecha del acceso a oportunidades así que un gusto gracias por la invitación gracias a vos bueno empecemos vamos a recorrer de tu historia hay acá distintos compartimentos que nos vamos a ir metiendo primera pregunta para vos que no solo le pasa a los emprendedores sino que ya esto salió con otras personas en el podcast cuando cambian de o de profesión o de su trabajo principal que es el vacío cuando te cambian la etiqueta de quién sos vos así como antes a vos te presentaba tipo te presento al co-founder de aparto sin decir si quiere decir tu nombre ¿cómo navegas vos ahora esta transición profesional hacia algo nuevo? bien creo que como todo es un es un proceso me acuerdo recién cuando anunciamos sobre todo a los inversores el cierre uno de ellos me puso justamente eso en un email y me puso abraza el proceso en el momento no no lo entendí pero después a medida que va pasando el tiempo vas tomando perspectiva cuando sos el fundador de una empresa digamos durante tanto tiempo estás obviamente muy identificado y creo que me sirvió mucho hacer un trabajo mío de introspección primero primero necesité desconectarme por completo no responder mensajes whatsapp tener un par de semanas libre después también volver a conectar con mi familia con mis amigos de siempre me gusta dar el ejemplo que son esas personas que no entendieron bien que hice en los últimos años pero que igual igual me fueron apoyando muchas de las respuestas también estar ahí estar ahí cuando empecé encarar este proceso me propuse hablar con gente que haya pasado por procesos similares para ver cómo lo habían hecho tomar cosas en común la realidad es que cada uno lo vive a su manera y depende mucho de la personalidad muchas situaciones de cada uno pero se puede ir tomando cosas que le fueron sirviendo a la gente en el proceso y ahí cuando hice eso empecé a trabajar como en mi propósito de decir bueno cuál es mi propósito como como persona y me empecé a dar cuenta que cuando sos el fundador de una empresa muchas veces sobre todo cuando la empresa es una empresa de las que se llama Mission Driven o sea que están muy basadas en el propio propósito de la compañía parece como que tu propio propósito es el de la empresa y puede coincidir como que no pero yo creo que se genera una confusión en eso entonces empecé a trabajar en cuál era mi propósito y en base a eso bueno cómo establecer un estilo de vida para poder cumplir con ese propósito y después en este concepto también de ser fundador que uno muchas veces está full life lo que se llama con tu empresa entender también que hay otras aristas importantes que por lo menos en mi caso las había descuidado y bueno identificar las primeras esas aristas yo las separé en cuatro puntualmente que empiezo por mí o sea mi salud estar bien después mi familia mis amigos y cuarto el espectro profesional entonces entender cómo poder balancear esas esferas que para mí son importantes tal vez para otros son otras en pos de también cumplir con el propósito y ir avanzando y eso te da bastante perspectiva en ese sentido y creo que es un proceso que lleva tiempo y después cada uno lo puede hacer de diferentes maneras otros de repente terminan una etapa y ya se enchufan a otra rápido y está buenísimo a veces tal vez tiene esa capacidad yo lo que digo es que los que tienen la oportunidad de parar un poco la pelota de pensar de ver hacer este proceso de introspección realmente es un privilegio hacerlo siempre hay el ejemplo que si paras a 100 personas por la calle yo creo que más de 90 en su vida pararon la pelota y entender para dónde van entonces no todos claramente lo pueden hacer pero en caso que esté la oportunidad creo que es un privilegio y hay que aprovecharla y tomarse un tiempo a veces no es tanto a veces tal vez por un par de semanas te alcanza o tal vez algunas personas necesitan más pero sí tomar ese tiempo de parar la pelota mirar para adentro pensar definir y ver cómo seguir y la realidad que en mi caso un poco lo que me ayudó a entender también es que la última etapa había sido fue increíble de la realidad más allá de cómo finalizó o sea a nivel crecimiento intentar algo disruptivo un trabajo épico bueno con una misión noble pero me implicó ir corriéndola siempre de atrás es como que iba la empresa y yo iba atrás como podía me iba acomodando y eso bueno es propio también de hacerlo por primera vez un tipo de compañía así de masiva de impacto pero bueno a veces parar la pelota y levantar la cabeza ayuda para ver cómo quiero que sea esa etapa cómo quiero definirla en base a lo que también trabajé de introspección así que es un poco como yo encaré mi proceso hay algo del emprendedor que suena como el camino del héroe viste hay mucho mito atrás de mercado libre que se crea desde un garage de la nada y está ahí Steve Jobs viste y entre dos arma una empresa multimillonaria ¿qué viste vos pasando por esta experiencia ¿qué hay en el contexto de emprender? ¿de dónde vienen los fundadores? que es algo que no se ve pero que influye bueno yo creo que esas historias que nombraste son verdad no no es que que no son verdad pero no son la norma y entonces creo que que yo soy bastante crítico en esto creo que sigue habiendo todavía en el ecosistema emprendedor mucha desinformación y esa desinformación claramente hace que que uno se sete malas expectativas y al tener malas expectativas también obviamente después vienen las frustraciones y demás pero esto no hay que echarle la culpa al contexto y demás es también hacer un mea culpa personal de uno ¿no? de que hay que investigar más hay que saber dónde uno se está metiendo el tipo de compañía o lo que fuese pero lo que es una realidad es que cuando uno está comenzando en en el ecosistema emprendedor es muy normal tomar las excepciones como regla ¿no? entonces de repente bueno veo que tal persona levantó X millones con un powerpoint porque te enterás de esa historia que fue con un powerpoint y decís bueno yo también lo puedo hacer ¿por qué yo no? ¿por qué esa persona sí y yo no? intentás y empezás a construir para poder lograrlo y la realidad es que es verdad que eso sucedió pero lo que no sabés es quién es esa persona que seguramente es una persona con gran tres récords que ya hizo algo relevante en el pasado que tiene validaciones que tiene muchísimo network esa gente está muy conectada entonces empezás en eso caes recién después que pasa mucho tiempo en el ecosistema y decís uy ahora me doy cuenta mira quién era y por eso lo hizo ¿no? entonces una cuestión puntual que que yo siempre marco es ¿qué tiene que pasar? ¿no? o sea ¿qué validaciones tiene que haber en ese sentido? y hay cosas que dependen de uno y hay otras cosas que no yo cuando comencé en el ecosistema emprendedor en unas charlas acerca justamente de fundraising de cómo levantar capital lo que lo primero que atiné a preguntar es bueno pero ¿cuál es la relación que hay entre la posición o el entorno socioeconómico del fundador y las probabilidades de éxito que tiene? porque empecé a ver que estaban bastante relacionadas y eso sobre todo en una primera instancia es una es una cruda verdad si si partes desde un determinado nivel con un determinado nivel de estudios con un determinado nivel de conexiones claramente tienes más probabilidades no quiere decir que no se puede hacer de otra manera sí se puede pero tenés que compensar eso con un doble esfuerzo en tu preparación en tu storytelling en la atracción que tenga tu compañía en el esfuerzo para generar confianza entonces se puede entonces un poco respondiendo a tu pregunta creo que lo importante es las historias de éxito buenísimo hacer un doble clic entender bien cómo son cómo se forjaron y demás conocer varias no solamente una o dos sino entender y también entender las que aquellas que no no anduvieron bien y por qué no anduvieron bien porque obviamente son son muchas ¿no? y eso te hace tener más información y te hace estar mejor parado para tomar decisiones porque la realidad es que sobre todo en el mundo de las startups hay más probabilidades de que te vaya mal de que te vaya bien y eso es algo estadístico el problema es no saberlo ¿no? entonces cuando uno sabe lo que se enfrenta bueno me preparo de cierta manera entiendo las reglas de juego y puedo tomar mejores decisiones por ejemplo saber que algo no puede ir bien o que la compañía no puede ir bien que uno como fundador tiende a evitar esos pensamientos claramente porque es optimista por naturaleza pero yo con el paso del tiempo empecé a decir que creo que el emprendedor sobre todo cuando las empresas escalan necesitas tener un mix un mix entre optimismo de esto va a suceder y no sé cómo va a suceder porque por eso voy a emprender pero por otro lado también realismo y los pies sobre la tierra ¿no? entonces ese mix entre ser optimista pero también tener los pies sobre la tierra creo que te posiciona de muy buena manera te hace tomar mejores decisiones y evita de cierta manera también gran parte del mal seteo de expectativas y las frustraciones posteriores ¿cómo llegaste a esta conclusión de que el entorno socioeconómico es algo que influye aunque no no siempre sea como tan transparente? bueno por más que suene bastante evidente a veces uno tarda en incorporarlo o por lo menos yo la realidad también que a veces no es que son temas tabú pero la realidad es que uno a veces no tiene información de cuán conectada está determinada persona o a quien conoce etcétera pero si es una realidad ¿no? o sea si sobre todo a nivel emprendimiento ¿no? te relacionas con gente que tuvo historias tuvo historias de emprendimiento sobre todo ahora está más democratizado de cierta manera el acceso a información antes si no estabas en los lugares claves era difícil acceder desde ese lugar entonces si te relacionas con ese tipo de personas personas que te cuentan historias de éxito o que vivieron cuestiones relevantes en determinadas compañías y demás tenés un nivel de información y también un nivel de network porque el relacionarte con gente que pasó por esas vivencias relevantes te acorta muchísimo los plazos de aprendizaje entendés en qué se equivocaron en qué no qué funcionó qué no y además esto de las conexiones muchas veces las compañías arrancan porque conozco un determinado cliente y bueno pero ¿quién lo conoce? ¿quién te presenta con ese cliente? ¿quién ayuda a generar esa confianza? y puntualmente en lo que es el mundo de las empresas que están respaldadas por capital o por inversores esto se ve obviamente mucho más potenciado porque uno tiene que empezar a levantar capital y para transcurrir ese camino es un camino donde las conexiones y la confianza son muy importantes y obviamente esa generación de confianza los primeros escalones son siempre los más difíciles entonces si esos primeros escalones que son los más complejos ya están dentro de tu núcleo duro es decir dentro de tu familia dentro de tus amigos tus compañeros de universidad etcétera que puedes acceder claramente te simplifica eso no quiere decir que te va a garantizar el éxito en el mediano largo plazo claro que no pero ¿qué te dijeron a vos en una de esas primeras reuniones cuando dijiste quiero estoy buscando levantar una ronda de inversión de 600 mil dólares? sí bueno esta es una historia que conté algunas veces nosotros queríamos levantar nuestra primera ronda estábamos aprendiendo a hacer fundraising cómo contar la historia cómo preparar los materiales y bueno algo que te pasa también cuando comenzás que parece que la gente a contactar son poquitos después te das cuenta que son muchos más pero al principio piensas que es un grupo reducido y cuando logramos conectar con una persona bastante importante del ecosistema nos dio la reunión cuando le contamos la visión de la compañía lo que estábamos armando y demás bueno le dijimos que estábamos preparando nuestra primera ronda que queríamos levantar 600 mil dólares en esa primera ronda y su reacción fue bueno esto es friends and family me dijo 6 tickets de 100 tienes que conseguir la familia amigo con 6 ya lo logras y bueno que te pongan 100 cada uno y listo yo obviamente que no había pasado por muchas de esas situaciones en ese momento te da como no tienes tanta confianza como para reaccionar o decir lo que opina más estás entendiendo recién el contexto al día a poner cara de póker a quedarme medio que asentí con la cabeza pero me fui de la reunión muy frustrado porque dije bueno no si tengo que conseguir familia amigo no tengo a nadie que me pueda poner un ticket de 100 entonces digo no tenemos ninguna chance la realidad que el tiempo pasó y pudimos levantar esa ronda con otro tipo de inversión institucional y demás entonces eso me dio la pauta bueno evidentemente esa persona sí tenía luego a medida que vas creciendo en network luego empiezas a conocer esas personas también que sí te pueden invertir eso y demás pero al principio no las conoces no tienes el vínculo y es casi imposible acceder a esos anillos al principio parece pero después en base a trabajo validaciones vas accediendo y después y después también aprendes a relativizar un poco los feedbacks porque al principio es como que cada cosa que te dicen es palabra santa es bueno listo esto es así porque lo dijo tal persona y después te das cuenta que cada persona tiene un driver para darte un feedback ya sea porque es un potencial inversor porque pasó determinada situación porque también tiene un track record porque puede tener un interés o no entonces creo que a medida que vas madurando como emprendedor vas desarrollando una habilidad para ir entendiendo desde dónde te dan el feedback que obviamente son todos valiosos y hay que tomar pero los tomas y luego con eso tú decides y tomas tus decisiones para seguir porque si no al principio es muy frustrante y te vuelve bastante bastante loco pensando que que bueno A me dijo una cosa B me dijo otra C otra entonces en ese sentido es difícil encajar ahora algo que pasa cuando hacemos cosas nuevas ya sea cuando empezás tu carrera profesional cuando empezás a emprender cuando empezás a entrar en círculos donde que no son de los cuales vos venís que hay que generar esta confianza por primera vez que vos no tenés como el récord de experiencias anteriores que digan no Matías es un crack vos confía en él ¿cómo aprendiste vos que se puede generar confianza cuando no tenés esas validaciones previas? Este es un es un gran aprendizaje porque es de las cosas que más te frustran al principio y y la realidad que la generación de confianza no te la regala nadie y es es algo que que lleva tiempo el problema es cuando vos sos primerizo y no tienes tiempo porque no tienes caja entonces construí los vínculos pero ¿cómo me construí los vínculos si los necesito para mañana? Entonces ahí estás como en un problema pero después ahora con retrospectiva sí creo que hubo cosas en común que nosotros teníamos que nos ayudaron mucho a ir pasando nivel tras nivel en network y en confianza una es la convicción vos podés ser primerizo sin validaciones y tal record pero se te ven los ojos si tenés convicción de lo que querés construir de perseguir esa visión de armar eso trascendente que querés ahora la convicción no es algo que solamente se día con palabras son hechos no no es yo tengo convicción y voy con un cartel la convicción muchas veces se mide en bueno mira vendí todo lo que tenía y lo puse acá tal vez sea poco o mucho pero de repente fui all in con esto porque creo entonces del otro lado bueno si él cree por lo menos el primero la otra es me estoy dedicando a full en esto muchas veces founders que no tienen validaciones previas lo tienen como un side business que está muy bien para un determinado tipo de empresas pero cuando necesitas levantar capital y generar una confianza a nadie le genera confianza un fundador primerizo que encima no está trabajando full time porque qué quiere decir que ni siquiera tiene convicción obviamente que esto no todos lo pueden hacer porque hay que ver la situación financiera personal de la persona si de repente puede cubrir su costo de vida si no y no es que está ni bien ni mal pero se ven ese tipo de cosas a ver cómo está su convicción tal vez se pueda explicar esto mirá tengo este trabajo para cubrir mis cuentas pero estoy trabajando la noche los fines de semana hay maneras pero es importante mostrar esa convicción después otra cosa fundamental es cómo te preparás vos podés también ser primerizo pero tenés que ser el mejor para prepararte en las reuniones y esto te posiciona en el top 10% porque aunque parezca sorpresa mucha gente no se prepara para reuniones investiga la otra persona la tesis del potencial inversor su ultra récord en qué le fue bien en qué le fue mal bueno estar muy preparado te ayuda también a mostrarte en un nivel que puede transmitir confianza de ese lado pero para mí lo más importante sobre todo cuando estás construyendo una compañía es la atracción es decir cómo vos demostrás que es importante lo que estás haciendo entonces yo siempre digo yo también ayudo a muchos fundadores ahora en estadio inicial y algunos se ponen como levantar capital o intentar generar vínculos pero lo hacen como si ya tuviesen validaciones entonces tienen un deck con presentación y intentan introducción eso está buenísimo pero cómo me está demostrando que está generando tracción entonces si de repente aparece un deck que no conozco a nadie pero veo que la flechita de revenue todos los meses va para arriba me freno me freno y voy esta gente tiene algo y eso es un poco lo que nosotros hacíamos es decir teníamos muy buena tecnología entonces con poco generábamos mucha atracción crecíamos y eso te valida no solamente que tenés la visión y tenés la convicción y te preparás sino que tenés el poder de ejecución en ese sentido entonces que funcione el negocio que haya facturación que haya gente usándolo que crezca que la gente sirva que esté solucionando un problema para mí a veces nos olvidamos la parte que el negocio funcione y hacemos toda la decoración de alrededor la presentación el logo la web tipo no cómo voy a salir a empezar si no tengo el logo entonces para mí muchas veces nos olvidamos de que el negocio funcione y le agregamos como un montón de azúcar alrededor tal cual y cuando cuando comenzás y contás tu historia vos podés decir que solucionás un problema real en un mercado atractivo que tenés un gran equipo pero la atracción es decir quienes lo usan etcétera es la hora medio de la verdad en ese sentido decir bueno esto está pasando o no está pasando eso también es un consejo que a mí me dieron en su momento y es una manera de compensar la falta de validaciones previas porque cuando tú no tienes validaciones previas no las tienes y eso ya está es como algo de la esencia tuya en un determinado momento te tenés que preocupar por lo que sí podés hacer para compensar eso y ni hablar de un gran equipo si vos tenés un gran equipo y lograste sumar gente interesante que deja sus trabajos o deja lo que está haciendo para sumarte esta visión también es una gran manera de compensar porque del otro lado dicen bueno esta persona con su equipo fundador tiene mucha convicción están dejando todo acá se preparan muy bien no solamente eso sino que hay gente que ya está creyendo tal persona dejó tal trabajo tal otra bueno están generando convicción en otros también y encima están haciendo que la rueda camine en cuanto a atracción bueno me parece algo interesante ya que traes el equipo no me gusta cuando las empresas dicen somos una familia porque la realidad es que no lo somos y cuando las papas quemen te echan y nos vimos en Disney y a mí me me gustó que vos le decías no somos una familia somos un equipo de alto rendimiento qué técnicas de liderazgo te sirvieron a vos para armar tu equipo bueno eso a mí me parecía clave por eso lo decía en mis charlas de onboarding cuando cualquier colaborador se sumaba al proyecto ese primer día hacíamos bueno por semana uno con todos los nuevos ingresos y dentro de contar un poco la visión los valores la compañía el estadio la estrategia yo hacía mucho foco en esto porque me parecía que era fundamental que las personas lo sepan del primer momento incluso hasta también lo decíamos en las entrevistas previas eso me parece clave porque ya la persona entiende cómo es la cultura de la compañía en ese sentido y la realidad que sí es fuerte sobre todo en algunos países que eso puede sonar como que es muy diferente a todo lo que había escuchado antes la verdad que las personas cuando empiezan a avanzar si vos estás alineado con lo que dices empieza a tener mucha más credibilidad en ese sentido y sobre todo las personas que son muy buenas que buscan un crecimiento y demás empiezan a tomar casi una falta de respeto cualquier actitud o persona etcétera que puede ir en contra de crear una cultura de alto rendimiento porque eso si eso sucede va en contra de su propio desarrollo profesional en ese sentido a nivel técnicas que vos preguntás a mí me parece fundamental la transparencia en los feedbacks eso es clave por decir cuando la cosa va bien cuando la cosa no va bien seteo de expectativas y también tener un feedback y un espacio 360 ¿no? de poder dar y poder recibir ese feedback para tener también un termómetro de lo que está pasando de esto en todas las áreas y niveles dentro de la de la de la organización y identificar claramente cuáles son esos promotores de la cultura y de alto rendimiento ¿no? que generalmente son personas que se sienten muy identificadas no solo con la misión de la empresa sino con los valores y ayudan a que eso también llegue a todos los rincones de la organización ahora un poco viendo nuestro caso después de muchas charlas y feedback que nos han dado creo que lo fundamental era que no no poníamos valores que queríamos que haya sino los que realmente había de hecho cuando determinamos los valores ya fue con la compañía andando reunimos a un grupo además de los fundadores cada uno tenía que anotar los valores que creía que había en la empresa por separado y luego cuando lo compartimos más allá de los nombres el significado era muy similar entonces ahí nos dimos cuenta que bueno no es solo quiero que haya determinado valor sino son los que hay y los que se respiran entonces cuando hay una una conexión entre lo que se dice realmente y en ese sentido lo que pasa en la operación en la diaria genera un sentido de pertenencia muy fuerte para poder lograr esto de un equipo de alto rendimiento bien vos en los últimos cinco años recibiste 300 nos de inversores que no quisieron poner plata en tu empresa ¿cómo hacemos nosotros que no tuvimos que pasar por eso para tolerar un poco mejor el rechazo? Bueno creo que es un tema de expectativas No, no me pongas esa cara de no sé decime cosas concretas porque 300 nos es un montón Es un montón en el momento no te vas dando cuenta pero son muchos por día Primero no hay que tomárselo nada personal eso es un un gran consejo a mí me costó muchísimo por cómo es mi personalidad pero creo que también cuando te lo tomás personal es porque todavía no entendiste en el juego en el que estás cuando te das cuenta que es un tema de volumen de que la gran mayoría de la gente te va a decir que no después cada no lo entendés casi como parte del proceso no es como que bueno necesito todo esto no para que aparezca el sí no es tan lineal pero eso sí sucede cuando no conoces eso que crees que cada reunión te van a decir que sí ahí el nivel de frustración es enorme y la realidad es que también es importante tomarlo como un proceso iterativo porque generalmente cuando lo empezás vos crees que estás muy bien pero probablemente no de hecho nunca me voy a olvidar nosotros cuando comenzamos a intentar levantar capital teníamos un mentor bastante un advisor bastante experimentado entonces nos pidió el deck la presentación obviamente no la teníamos la armamos ahí en ese día esos días como pudimos entonces le mandamos la presentación y luego coordinamos una reunión para que nos dé feedback y su feedback fue ¿y qué tal el deck? le preguntamos y dice bueno yo cuando arranqué hace 20 años también dice la verdad pensé que mis decks eran buenos pero bueno ahora los veo con perspectiva y eran malísimos ¿no? bueno esa fue su manera de decirlo que el nuestro estaba muy mal pero después hemos entendido que es todo parte de un proceso iterativo ¿no? entonces eso de ese feedback lo vas mejorando vas siguiendo por eso es importante sobre todo en el caso de inversores que nunca puede ser un proceso aislado dentro de la compañía ¿no? algunas empresas cometen un error que es bueno que alguien se encargue de hacer esto hacelo vos y anda avisando la realidad que eso es un error porque es un proceso estratégico iterativo es decir impacta en todas las áreas estratégicas de la empresa y en base a eso se va construyendo también el storytelling y se va recibiendo el feedback y se va mejorando sobre ese feedback entonces tiene que ver la parte de crecimiento la parte del producto la parte de equipo la parte de expansión la parte de modelo absolutamente todo con con eso y lo del tema de amigarse con el rechazo creo que también la verdad que sí parece suena fácil al principio es muy complicado pero después te vas vas teniendo como como ciertas callos que realmente te te hacen que que cada uno duele a menos pero sobre todo por este tema de que no lo tomás como algo personal lo tomás como parte del proceso y en base a eso bueno seguís avanzando de todas maneras hay mucha gente que tira la toalla en eso porque bueno no no le gusta no quiere implica implica dolor implica dolor porque generalmente los buenos rechazos vienen con un feedback y los feedback generalmente son duros son con cosas a mejorar y uno está metido todo el día ahí etcétera pero después la verdad que la gente que más valor te agrega suele ser la que te da esos feedbacks ácidos que muchas veces te hacen pensar y te hacen mejorar los que no te dicen nada poco le importa y además la posición siempre más cómoda para del otro lado sería no decir nada no bueno no y listo entonces tomar ese feedback realmente como como un regalo como que la persona se toma el tiempo es es súper valioso algo que pasa que es un problema de que le pasa a muchos oyentes y lectores que es que viste cuando vos avanzás en en tu carrera y empezás a tener más oportunidades y podés elegir entre distintas cosas aparece el problema del costo-oportunidad que es qué elegimos y qué decidimos dejar sobre la mesa y son decisiones difíciles de tomar además viste que no se puede aprender o sea todo se puede aprender pero no todo al mismo tiempo y quiero saber para vos cuál es el costo-oportunidad de aprender cosas por primera vez este tema creo que es de los que más me apasiona porque me di cuenta que puede ser un punto bisagra para cualquier persona del desarrollo profesional en cualquier momento pero es difícil de asimilarlo ¿no? en esto del costo-oportunidad yo también siempre digo depende mucho de los recursos la típica del avión que te dicen pasto-pollo elegís relativamente rápido cuando vos contás con muchos recursos no te aparece pasto-pollo te aparece el menú del bodegón que tiene absolutamente de todo es un costo así con 10 páginas y empezás a dar vuelta y no sabés si la parte de minuto la parte de pasta la parte de menú del día y ahí empiezan como como las dudas ahí más allá del costo-oportunidad en las decisiones el tema del aprendizaje sí creo que está muy trillado hoy de bueno uno de los valores que se busca los skills que se buscan las personas sobre todo en las empresas es la habilidad de aprender rápido de hecho hay compañías que lo tienen como un valor a esto y me parece fenomenal pero creo que eso tiene que venir acompañado de decidir qué aprender entonces de hecho a nosotros también nos pasó en un momento uno se jacta de que tiene un equipo que aprende rapidísimo y son todos unos aviones aprendiendo y esto es un espectáculo pero ojo porque podés hacer la ruedita del hámster también en ese sentido ¿no? entonces yo creo que igual de importante que aprender con velocidad también era uno de nuestros valores velocidad y aprendizaje es la definición estratégica de qué aprender ¿por qué? porque como vos bien decís todo tiene un costo de oportunidad todo podés aprender pero no al mismo tiempo y tenés un ancho de banda de aprendizaje y eso de manera individual cuando lo trasladás a una empresa todavía se torna más relevante la definición de qué va a aprender la empresa en un determinado periodo de tiempo es fundamental y eso obviamente la toman los líderes y después tiene que haber un proceso coordinado para que suceda pero se tiene que definir muy bien qué aprender entonces yo creo que ahí antes de de la decisión no es estoy aprendiendo todo esto sino entender de cada cosa que aprendo qué dejo de aprender también poder ponderar eso y tomar la decisión sobre lo que más impacta en un determinado periodo de tiempo puede ser seis meses un año un mes o lo que sea pero sí incorporar esto de entender qué dejo porque hoy sobre todo con mucho exceso de información todo se puede aprender todo se puede hacer autodidacta muchísimas cosas está buenísimo por un lado a nivel velocidad acceso pero se puede perder mucho el foco y implica mucha dispersión también en ese sentido entonces bueno yo soy bastante perseguidor de entender qué estamos aprendiendo por qué y bueno con qué foco lo hacemos bien vamos a ir un poco más profundo a la experiencia de aperto que quiero saber viste que hay muchas veces cuando empezamos a emprender que es como bueno vamos avanzando y vamos viendo y lo vamos acomodando según cómo cómo funcione que a veces está bien pero no funciona esto para todos para vos en qué momentos es un error ir moldeándolo sobre la marcha yo creo que ahí también hay un hay un error conceptual en en qué implica la flexibilidad en una empresa para mí una empresa tiene que ser muy flexible en cómo voy solucionando a medida que pasa el tiempo de el problema que quiero solucionar de hecho hay una frase muy famosa que es enamorate del problema no de la solución es un problema y van surgiendo nuevas tecnologías nuevas tendencias indicadores macro etcétera y vas moldeando tu solución y eso sí o sí lo tiene que hacer una compañía casi te digo en cualquier estadio hoy en día pero no es lo mismo referido al tipo de empresa que queremos armar y ahí yo creo que nosotros cometimos un error pero también es un error que veo casi de todos los fundadores primerizos que es bueno tengo este problema no me pongo a pensar ni un minuto en qué tipo de empresa quiero armar sino voy la solución está buenísimo pero todo esto trae un viento de cola que es qué tipo de compañía vas armando en base a eso entonces yo un poco ahora también cuando hablo con fundadores y demás lo que les digo es sobre todo los que están arrancando parate a pensar un poquito en el tipo de empresa que querés armar ¿qué opinas consideras en el tipo de empresa vos así todos hablamos el mismo idioma bueno vas a querer armar una empresa de las que se llama bootstrap es decir autofinanciada con el revenue que genere la compañía o con un poco de inversión propia o vas a buscar inversores si vas a buscar inversores de quién de qué tipo si va a ser de venture capital etcétera lo otro es que eso te define un poco pero bueno pero vos querés armar una compañía ¿qué te imaginás? ¿querés ser vos y tus fundadores o crear una empresa de mil personas? ¿está bien? ¿es algo masivo o no no es algo masivo? algo fundamental es que te lo determina bastante el modelo de negocio es ¿querés ser una empresa por ejemplo 100% tecnología o vas a tener operaciones de las que se denominan tech enable ¿no? compañía de operaciones con tecnología que generan eficiencias son preguntas que son importantes porque después determina cómo es tu día a día o sea tu vida tu vida ¿no? ni siquiera la vida profesional tu vida personal la única que tenés que es una va a estar determinada mucho por ese día a día entonces ¿vas a querer tener una operación de ir a un centro de distribución o lo que implique la operación? ¿sí o no? ¿o qué tipo de empresa? ¿qué tipo de profesionales vas a necesitar también? porque depende del tipo de compañía es con el tipo de profesionales generalmente que va a tener entonces eso es importante yo lo que le llamo como de limitar la cancha ¿no? bueno quiero jugar en esta cancha estos son los límites de vuelta no tiene que estar escrito en piedra porque uno lo hace con la información que tiene en ese momento si después el día de mañana hay momentos bisagras tan buenísimos sobre todo hay momentos bueno los famosos pivots cuando uno hace un determinado modelo no funciona tanto y hace un pivot para otro lado son muy valiosos como herramienta pero dejan cicatrices sobre todo lo que se denominan hard pivots que son me pongo a hacer algo completamente distinto no es un pequeño cambio de lo que hago entonces esos momentos hay que tener la lucidez cicatrices porque implica mucho desgaste de energía justamente para aprender algo nuevo vos venís con determinado modelo determinado mercado etcétera una cosa es sobre lo que hago cambio un poquito le voy encontrando la vuelta y otra es muy distinta me pongo a hacer otra cosa cuando me pongo a hacer otra cosa con el mismo equipo implica un aprendizaje bestial hay que aprender todo prácticamente de cero muchas veces ni siquiera podés apagar el modelo inicial cuando inicias el segundo porque ya tenés una escala tenés que mantener para reducir riesgo que a veces es una mala decisión entonces eso implica un desgaste enorme en el equipo por eso te digo que generan cicatrices yo me gusta decir que son buenas herramientas pero tenés pocas oportunidades de esas dentro de la historia justamente por el desgaste que genera ahora volvemos a lo del principio de la excepción no es la regla va a venir una empresa que hizo 15 hard pivots y sigue y le va bárbaro espectacular generalmente las que hacen hard pivots no tienen tantas oportunidades de hacerlo de manera satisfactoria justamente por todo lo que lo que hay que aprender es que creo que somos muy optimistas y que creemos que tenemos energía infinita oportunidades infinitas pero los tiros en realidad son contados y acá es cuando una vez que lo pasaste te das cuenta como del costo de hacer estas cosas y quiero que me resumas que pivots tuvieron ustedes a lo largo del proceso sean chicos o que quizás se hayan visto más afuera o que ustedes también lo hayan percibido de adentro como fue cambiando el negocio bueno te quería comentar una cosa de lo anterior perdón justamente el pivot uno de los errores que se comete es probarlo con poca escala obviamente de manera manual y buenísimo pero hay que tener la capacidad de mirar un poco para adelante de a dónde me lleva ese pivot con escala porque eso sí me puede cambiar la esencia de la compañía cómo se hacen las operaciones etcétera no tanto una prueba inicial ahí te quería terminar con ese concepto ¿me hace un ejemplo de eso para que se entienda? sí bueno justamente nosotros por ejemplo y también uniéndolo con tu otra pregunta empezamos siendo una empresa pure tech 100% de tecnología la solución era una plataforma tecnológica bien tenemos una propuesta de valor horizontal donde siempre fue con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas en pequeñas ciudades y zonas rurales de Latinoamérica donde el idea es que la persona de las pequeñas ciudades puedan pedir comida acceder a descuentos pagar digitalmente ver las novedades de la comunidad y algunas cuestiones más todo digital ahora de repente al no ir profundo en ninguna vertical era difícil tener un modelo de negocio sólido en ese sentido y tuvimos que buscar un modelo más profundo ahí fue cuando empezamos a ver el tema de social selling es decir vender productos nosotros a través de de agentes bien y eso implicaba un modelo completamente distinto era nosotros ponernos a vender productos eh materiales digamos ¿no? tener stock tener una logística entonces primero lo empezamos teniendo como un un una función más dentro de la plataforma hasta cuando empezó a tomar escala nos dimos cuenta que eso no era una función más eso era otra empresa prácticamente si bien presidía la misma visión de repente tenías que tener productos en el catálogo tenías que tener la logística entender ahí etcétera entonces eso por ejemplo fue un pivot muy importante que que hicimos en en su momento y yo creo que obviamente al principio cuando lo hicimos en pocas ciudades lo hacíamos nosotros llevábamos las cosas todo batado con alambre llamémosle no sé si tuvimos la claridad de mirar bien más para adelante a dónde nos iba a llevar ese pivot que bueno finalmente después nos llevó un modelo completamente con dejamos de ser una empresa pure tech y pasamos a una empresa de operaciones con tecnología por eso yo a veces hablo un poco de ese cambio de esencia si bien no se cambió la misión no se cambió los valores no se cambió el equipo pero eso fue un cambio muy muy importante y en el medio de ya tener una empresa con determinada escala aprender eso bueno implica un desgaste enorme 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 ¿algún otro momento crítico también que hayan tenido así de cambios? bueno nosotros arrancamos en arrancamos en Argentina por ser argentinos era lo más sencillo empezar por Argentina y bueno empezamos a crecer teníamos presencia en 15 ciudades con este modelo digital y la realidad que la cosa venía muy bien pero ya habíamos levantado inversión y para crear una empresa con visión regional que es lo que queríamos con impacto masivo un poco el feedback que empezamos a recibir fue que teníamos que operar un mercado primario que en Latinoamérica es México-Brasil para poder construir esa empresa poder seguir levantando inversión entonces ahí lanzamos México primero a distancia después con presencia en México tuvimos los dos países durante un año pero también ahí digo que es difícil en una estadía inicial aprender un modelo tan complejo disruptivo en dos países a la vez no te da el ancho de banda por esto que hablábamos de los recursos y el aprendizaje entonces nosotros tomamos la decisión ahí de cerrar Argentina en ese momento de suspender nuestras operaciones para focalizarnos en México que en ese momento fue una gran decisión nos dio mucho foco nos permitió aprender más rápido México era más importante y crecer pero la realidad también es que fue como una especie de pivot porque como se comportaban las ciudades eran bastante diferentes la cultura era muy muy diferente la filosofía etcétera entonces nos implicó cambiar casi por completo también el producto encima aprendiendo de una nueva cultura ese fue un momento también bisagra algo muy loco que pasa con Argentina y otros países de Latinoamérica que es que cuando aunque lo hayas hecho bien en Argentina que es un país tan complejo eso no se traduce a otros países no solo porque puede venir un inversor y decir te tengo dudas del futuro de Argentina no vamos a invertir ahí y casi que no cuenta y además extrapolarlo aunque digamos Latinoamérica no tiene nada que ver cómo funciona un país con el otro entonces ¿qué viste vos de estas decisiones que hay que tomar al principio sobre de dónde empezás y hacia dónde te expandís? eso es clave y también te lo relaciono con la desinformación cuando vos no tenés bien en claro el tipo de empresa que vas a armar muchas veces no sabés qué hitos tenés que cumplir para eso entonces la realidad que por cómo se da la dinámica en Latinoamérica para crear una compañía con la visión que nosotros teníamos que siempre igual fue regional lo importante era tener presencia en un mercado primario en México o en Brasil para ser realmente relevantes a veces uno no lo quiere escuchar a eso o no lo quiere ver o le es difícil porque no es de ese país etcétera pero si vos lo lo interiorizás sabés que tarde o temprano vas a tener que tener presencia y cuando hablamos también de esas de tipo de empresa esas charlas hay que tenerlas bueno vamos a tener que operar en tal país quién quién va a tener que ir un founder bueno quién va quién va a ir quién tiene probabilidad quién no entonces es importante definirlo de entrada o por lo menos tener ese roadmap de cómo cómo va a ser y después como bien dijiste Latinoamérica obviamente suena lindo contarlo como región y sobre todo para afuera y para investos y demás pero la realidad es que hay muchos países que en algunas cosas tienen diferentes regulaciones que tienen una cultura que tienen puntos de los común pero otras que no no son nada que ver y que te implica un aprendizaje cada uno de ellos ahora algunos que son más parecidos que otros pero otros que realmente son completamente distintos entonces el entender qué país hay que operar es fundamental yo siempre digo que aquellos emprendedores una vez me pasó que una persona que era de Europa que había ido de Estados Unidos decidió fundar una fintech en México porque creía que la oportunidad de México para fintech etcétera era esa se mudó a fundar la empresa ese tipo de gente está a otro nivel si al tener esa capacidad de ver no solamente cuál es la visión sino por dónde hay que comenzar y además tener la posibilidad de ejecutarlo y hacerlo porque uno no se puede mudar o lo que fuese te posiciona pero te hace arrancar el partido ganando como digo yo porque ya estás en el mercado que tenés que estar y realmente es muy frustrante cuando vos tenerás mucho en tu país de origen si es un país secundario por ejemplo de la región y después te das cuenta que no sirve demasiado sobre todo para el tipo de compañía de levantar capital y demás si tenés otro tipo de empresa puede ser igual de todas maneras encima hay cambios de contexto entonces en países que son volátiles se pierde la confianza y eso va cambiando y lo que hoy está bien mañana más o menos entonces uno también el consejo cuando uno tiene una visión regional hay que saber que eso va a suceder entonces si dependés mucho de tu país inicial obviamente en ese sentido es un riesgo si no es uno de los países primarios hay un concepto que es muy anti intuitivo que es el de la competencia que al principio decimos como uy no por qué voy a hacer esto ya hay gente haciéndolo en qué le voy a ganar etcétera etcétera pero por qué para vos es una señal de alerta están en un mercado desatendido que casi no tenés competencia directa cuando eso puede sonar atractivo son los que se denominan blue oceans o grandes mercados desatendidos nosotros lo hicimos fuimos los primeros en nuestro mercado de pequeñas ciudades y zonas rurales en la TAM entonces te pasa eso que vos decís al principio no hay nadie o sea no tenés competencia directa no tenés gente que haga lo mismo en el mismo mercado si tenés indirecta cosas similares pero no iguales y sobre todo poco en tecnología la mayoría muy analógica eso te permite generar una atracción relativamente sencilla con un costo inferior ¿por qué? porque no está saturado el mercado es decir el costo de adquirir tus clientes tus usuarios etcétera siempre es menor y es una novedad y como eso de general primer síntoma de que la cosa viene bien está muy bueno lo que pasa es que por algo no hay nadie en esos mercados porque una cosa es un mercado malo que no sé súper chiquito o súper bueno no hay nadie porque no tiene demasiado potencial pero en estos llamados Blue Ocean es ¿por qué no hay nadie si el potencial es enorme? entonces bueno ¿por qué no hay nadie? generalmente es porque todavía no está el timing para que hayan competidores entonces hubo un error que nosotros cometimos que también puede ser un error que pueden cometer muchos founders es bueno voy y intento generar demanda ¿no? y de vuelta al principio lo vas a lograr pero el problema es que después te topás con falta de infraestructura en esos mercados ¿cómo qué? por ejemplo de logística de pagos conectividad internet digitalización digital alfabetización digital de las personas ¿no? entonces esa falta de infraestructura son como paredones enormes que no los pasás así no más o tenés que conseguir infraestructura de alguna manera buscar algún partner esos partners generalmente no están focalizados para ese nuevo mercado porque todavía no hay nadie pueden adaptar su solución pero la realidad es que mucho no funciona o la otra es crear tu propia infraestructura entonces te pones a crear la infraestructura que parece algo muy cool pero de vuelta cuando empiezas a avanzar te das cuenta que casi que tenés dos empresas adentro porque una es la que crea infraestructura y la otra la que genera atracción hay empresas que son buenísimas en ejecución lo lograron hacer pero de vuelta son contadas con la mano obviamente son empresas súper disruptivas y si vos podés pasar esa barrera claramente tenés una gran oportunidad detrás entonces no es que no sean buenos los mercados atendidos hay un poco el consejo si estaría en el mismo lugar frente a eso es decir bueno este mercado tiene un potencial enorme buenísimo ¿cuál es el timing? ¿qué hacemos? ¿ya es un timing para ponernos a generar demanda o nos vamos a dedicar con foco a construir la infraestructura y con esa infraestructura la generación de demanda porque la realidad es que cuando algo no depende de vos como es la infraestructura uno puede hacer futurología nosotros siempre creíamos que los indicadores macro de internet etcétera se iban a unir en algún punto mientras nosotros seguíamos generando otra acción la realidad que eso se demoró más que lo que nosotros creíamos y nunca se unieron entonces al ser algo tan relevante no puedes depender de que otros lo hagan ahí sí preguntarse si no está hecho si lo hacemos nosotros pero ese va a ser el foco de la empresa o si ya está el timing para la generación de demanda claro total por eso también es un problema llegar antes de tiempo porque esto que Matías dice desarrollar la infraestructura es como que querer poner un negocio cuando no tenés internet o sea y vos tenés que generar que haya internet o sea es un delirio de inversión de esfuerzo para generar las bases que otros negocios tienen y quizás si hiciesen lo mismo cinco años después esa base está construida y ahí armas un negocio que funcione si hay una hay un slide en los decks que algunos le agregan otros no y es el famoso por qué ahora ya me contaste cuál es tu misión cuál es tu problema cuál es la solución cuál es el mercado cuál es el modelo cuál es el equipo la atracción pero por qué ahora es el mejor momento para hacer esto lo que sucede ahí es que muchas veces ese por qué ahora puede estar fundamentado a medias porque bueno porque antes no se hizo porque no había pero ahora ya está empezando a crecer entonces es el momento bueno hay que ver bien bien preciso si es el momento o tal vez es dentro de tres años dentro de dentro de cinco años pero sí el timing el timing es de esas cosas que que es como un tsunami digamos no lo puedes frenar con la mano eso saca la tabla y lo barrenás en el sentido de te tienes que acoplar al timing y el timing puede ser que tengas un viento de espalda que te acompañe o un viento de frente que te frene y por más que vos tengas ejecución liderazgo visión etcétera no vas a poder avanzar entonces la determinación del timing y ser bien honestos porque uno también cuando es fundador honestos con uno mismo ¿no? de quiere eso y lo quiere perseguir y la realidad es que hay que ser muy autocrítico es decir es realmente el timing esa hora y no autoengañarse con que sí creo porque bueno uno realmente quiere que suceda pero esa esa pregunta bien cruda es bueno hacérsela y esta es la historia del fundador de CALM la aplicación de meditación el tipo tuvo 15 años diciendo chicos hay que meditar no sé qué entonces le decían salí acá hasta que tuvo que pasar mucho tiempo hasta que llegue la onda de la meditación y que la gente lo incorpore y el mindfulness para que hoy en retrospectiva veamos que es la app número uno en Estados Unidos y eso no se ve ese tiempo que lleva y si enganchazo uno de esa ola y a veces depende de hechos extraordinarios por ejemplo la pandemia la pandemia disparó aceleró cosas que tal vez el timing iba a ser dentro de 10 años y fue en el 2020 en el 2021 como el trabajo remoto tal cual tal cual entonces en esa línea hay cosas que se pueden predecir y otras que no muchas veces estar parado en el lugar ideal pero bueno hay veces que sí tienes indicios de qué timing es por qué fracasaron los otros preguntarse por qué no hay otros de hecho eso también lo vas aprendiendo al principio decir soy el primero es como que suena espectacular sos un disruptivo bárbaro ahora hacete bien la pregunta por qué entonces tal vez el first mover famoso de que fui el primero y abro abro camino y me mando tal vez es mejor que otro haya abierto un poco el camino y nos ayude en la velocidad entonces bueno depende mucho el proceso el proyecto perdón hay historias de éxito de cualquier manera pero está bueno ver cada uno el análisis de su situación en ese momento vamos al capítulo de la pandemia 2020 vos habías decidido mudarte a México en un momento donde solo tenías 3 meses de caja que eso significa 3 meses de plata para pagar a las personas y al equipo de la operación para que la cosa arranque cómo es cuando llegas a otro país no conoces a mucha gente y cómo empezás a tener una rutina para insertarte en un nuevo lugar lo que yo hice y me sirvió fue conectar primero decirle a mi gente de confianza en Argentina me estoy yendo a México ¿con quién me recomendás que me junte del ecosistema? explicarle por qué va siempre explicar por qué haces lo que haces y ahí primero la gente de Argentina generó mucha empatía porque cuando le decías mirá veníamos creciendo en Argentina veníamos bárbaro hubo un cambio de contexto tenemos que abrir allá y me estoy yendo para allá o sea la gente realmente generaba mucha empatía con eso entonces los que pudieron me tendieron puentes una vez que me pude juntar con la gente en México yo la postura que usé un poco también tenía la experiencia de haber vivido en otros lugares y demás entonces siempre mostrarte ignorante en el buen sentido de cómo hay que manejarse ¿no? entonces mira vengo a aprender entonces decime qué está bien y qué no está bien cómo me tengo que manejar a quién tengo que contactar y intentar terminar cada una de esas reuniones como bueno y a quién me podés presentar ¿no? a quién más y ahí la realidad que que la gente generó mucha empatía me abrió muchísimas puertas pero bueno también siempre digo es una cuestión de generar confianza en cada una de las interacciones nadie te va a abrir una puerta si no ve que está interesante lo que estás haciendo si no ve tu tu convicción o si no te muestras también hasta vulnerable en eso ¿no? si caes a un nuevo lugar y que te las sabes todas bueno ¿para qué querés que te presente alguien ¿no? entonces ser muy muy transparente tenemos esto bueno pero tenemos esto que tenemos que aprender etcétera me va a servir entonces en ese sentido me sirvió para armar lazos la verdad que con gente que después me fue acompañando sobre todo entender la cultura ¿no? porque otro país ver cómo se manejan la verdad que es importante tengo una historia que es media graciosa que apenas llegué había era previo pandemia entonces había eventos y estaba en un evento y conozco un grupo de gente emprendedores de inversores estaban hablando me sumo y hay uno de ellos que estaba organizando un asado entonces le digo bueno ¿y dónde es el asado? me dijo en su casa o sea como que era en mi casa entonces yo digo ah bueno será costumbre me está organizando un asado en mi casa claro después veo que esa misma persona se suma a otro y invita a otro más y digo bueno esta persona no solo que me está organizando un asado en mi casa sino que está invitando a todos me es bastante sorprendido claro después hay un amigo ahí y le digo mirá esta persona me está invitando me está organizando un asado en mi casa me dice no, no cuando te dicen su casa se refiere a su propia casa que te dice como que es suya que eso es muy común por ejemplo hasta que no entendés ese tipo de cosas ves como o sea pobre la persona súper amable está organizando un asado en su propia casa me está invitando y me estaba encima diciendo que era como también mi casa porque es una manera de de recibirte y de de hacerte sentir bien que era espectacular y yo lo estaba tomando para otro lado todo ese tipo de cosas tardás y siempre tener gente local que te vaya enseñando creo que es buenísimo es un buen ejemplo ¿se te ocurre otro de algo que haya sido como en la operación de aparto que haya cambiado no sé o el tipo de usuario de cliente que se hacían las cosas de forma distinta? a ver nosotros fuimos cambiando el el usuario target cuando íbamos cambiando los modelos entonces eso te implicaba obviamente hacer ajustes ahí lo que si nosotros por el tipo de mercado que íbamos teníamos que trabajar mucho como en la evangelización ¿no? una nueva herramienta digital como se usaba mucho estar en campo entonces ahí los problemas que a veces nosotros creíamos que eran de una determinada índole cuando estábamos cara a cara nos dábamos cuenta que era totalmente distinto ¿bien? porque muchas veces no no nos lo decían pero de repente la plataforma no funcionaba bien y jamás te lo iban a decir porque era como una falta de respeto en ese sentido pero la realidad que cuando te empezabas a ver estaba funcionando muy mal o mismo tuvimos que cambiar el producto para que empiece a funcionar sin conexión a internet de hecho justamente por el mercado que íbamos cuando los indicaba cuando internet no avanzaba tuvimos que hacerlo para que tenga bajas barreras en ese sentido entonces bueno fueron todos mini adaptaciones que tuvimos que hacer claramente por ir cambiando también el target client ¿cuál es el lado B de mudarte solo a otro país para hacer que tu proyecto funcione? o sea contame más desde el lado de Matías y no tanto de la startup yo creo que las dos cosas igual se relacionan por este tema de que estás muy emparentado cuando sos el fundador pero algo que a mí me pasó fue que en este tema de tener que conocer gente por el tipo de compañía por estar haciendo levantamiento de capital y demás prácticamente no tenía cuestiones como de hobby mismo los fines de semana o sea a mí me invitaban a un asado el fin de semana pero era un asado donde iban emprendedores o inversores que al principio estaba increíble porque eso no pasaba mucho en Argentina de repente estaba tan inversor de Estados Unidos que fue por la semana entonces lo invitan a un asado y el de otro lado y demás y los founders de todos lados era un ambiente increíble pero con el paso del tiempo eso me generó una saturación bastante importante porque es como que ni siquiera tenías tu espacio del fin de semana de bueno me relajo con mis amigos de toda la vida que hacen otra cosa hablo de otros temas nadie les importa lo que estoy haciendo en ese sentido o poco y te puede relajar o te reís más de anécdotas si no es más se torna un ambiente de mucha camaradería pero lo profesional está ahí está bastante arriba de la mesa entonces si me pasaba me pasó como lado BD llegó un momento que no quería ir más o sea llegaban los fines de semana y me quería quedar en mi casa en mi departamento y no ver a nadie porque yo sabía que llegaba al lugar y llegaba el fundador de Aperto entonces y tener que tener esa no es una no es una careta sino es lo que vos representás en ese momento también creo que necesitas tener momentos de de descanso porque por más que sea un asado de bueno y cuánto facturás y quién te invirtió y qué desafíos y bueno y esa bola creo que fue una de las cosas más importantes entre el lado B claro sí es como un poco estar en pose y esa y el chip activado que no se te pase ninguna oportunidad y estar listo para ir y contar y no sé qué que es un montón de energía también como que todo el tiempo estar con eso yo que soy muy metódico que preparo muchísimo las reuniones de punta a punta llegué al extremo que preparaba los asados y cómo investigabas para el asado y bueno te pones a ver a ver quién va etcétera de dónde es de qué fondo y quién virtió o quién conoce o sea es es una locura es una locura eso te genera un desgaste de repente el asado es tres de la tarde y estás a la una de la tarde haciendo research del asado que estás yendo así que bueno medio tragicómico esto que aparecía antes lo de si alguien fue con un powerpoint y pudo levantar una ronda de inversión yo también puedo ¿en qué sesgos crees que solemos caer los emprendedores? yo creo que un error que ahora se da menos un sesgo menos que emprender porque es algo cool ¿no? y la verdad que cualquiera que emprendió te va a decir que no es algo cool o sea tiene muy buenos momentos tiene momentos que que estás arriba tiene momentos de de euforia te genera muchísima satisfacción autorrealización obviamente pero la mayoría del tiempo haces cosas que no te gustan agarrar los problemas que nadie quiere agarrar o que nadie pueden agarrar tener muchísima responsabilidad entonces te tiene que mover mucho el propósito el por qué lo haces y tener muy bien claro entonces todos aquellos que emprenden o quieren emprender porque es cool y demás la verdad que se pegan contra la pared y genera una frustración enorme después otro sesgo es creer que podemos hacer todo solos eso es un grave error como que mostrarse que no sé algo o vulnerable me desposiciona eso eso es muy común y todo lo contrario si hablas con alguien que se la sabe toda tendrá duda ¿no? o sea dudas de che hay algo que no me está contando entonces el saber pedir ayuda creo que hasta incluso hasta la madurez te lo va dando creo que a medida que vas madurando y vas creciendo como emprendedor vas aprendiendo a pedir ayuda y también vas aprendiendo a dar ayuda porque es mucha la gente que te pide que te contacta y te pide una mano y como también vos lo haces y otro sesgo grande pero referido a esto es que uno a veces tiene gente súper grosa que logró cosas increíbles como gente distante ¿no? y la realidad es que cuando accedes a conocer a esas personas te llevas una grata sorpresa porque son emprendedores la mayoría pasaron por lo que uno pasó generan mucha empatía y además valoran el coraje que estás teniendo en contactar en hacer follow up en seguir en reunirte entonces esto de no, no lo contacto a tal porque bueno después terminan siendo a veces muchas veces las charlas más amenos te sorprende cuando conoces a esas personas sobre todo lo humanas que son porque yo creo que de vuelta debe haber alguna excepción pero generalmente para conseguir cosas relevantes tenés que ser buena persona tenés que tener buenos valores porque si no no vas a conseguir gente que te siga en el equipo o sea todo va a ser de corto plazo pero no de mediano a largo porque al final del día se te termina saliendo tu verdadera personalidad en cambio cuando tenés buenos valores eso se mantiene en el tiempo entonces ese tipo de personas la gran mayoría los tiene y bueno está muy bueno conocerlas y sacar ese sesgo ¿Cuál dirías que fue alguna de malas decisiones que tomaste en los 6 años de aperto? Hubo algunas veces que creíamos que una contratación determinada nos iba a salvar la vida prácticamente o porque no sé quién fue o porque no sé quién hizo como que creo que generar mucha expectativa me pasó algunas veces de alguien y después la persona andaba pero además es un tema de expectativa de creer que esa persona va a terminar resolviendo algo y ahí también una muy mala decisión que tomamos al principio fue delegar la parte de fundraising o sea cuando nosotros queríamos empezar a levantar capital como que también fue un malentendido pero propio también de nuestra mala experiencia una persona nos dijo bueno dedíquense a generar atracción y yo me encargo de conseguir porque tengo tal contacto tal amigo bueno nosotros íbamos para adelante y cuando llegó el momento la verdad la persona no nos dio nada no nos conectó con nadie no lo hizo pero también era propio de que nosotros nos generamos las validaciones para que lo haga pero depender por eso yo también ahora cuando doy un par de charlas de levantar capital y eso trato de ser bastante tajante en eso el levantar capital es una función de uno de los fundadores no se delega si se puede tener advice o algún mentor que te ayude en el camino que te acorten los pasos de aprendizaje que te conecte que te dé feedback eso sí pero como un vector que acompaña no nunca teniendo la función y la responsabilidad principal en eso esto que dijiste al principio lo de la expectativa sobre una cosa que te solucione un problema muy grande se ve hasta en ingeniería que es un concepto que se llama silver bullet que es como un bala de plata pensar que una cosita si se da eso te soluciona un montón por lo general no existe y todos caemos en esa trampa no importa el contexto y quiero saber qué errores sentís que cometiste por ejemplo al inicio el estar meterme en el ecosistema emprendedor tan desinformado es decir entender bien qué implicaba el tipo de compañía que queríamos armar eso te lo puedo nombrar como como un error porque bueno fue como el puntapié inicial en esto que te digo después de correrla de atrás ahora la realidad que no sé si lo hubiese podido hacer de una manera distinta en ese momento pero hay que saber que si lo haces de esa forma bueno va a ser un camino bastante cuesta arriba sobre todo porque además de lo que tenés que aprender vas teniendo que manejar las frustraciones de las expectativas que te generaste mal sobre todo por no entender muchas veces dónde dónde te estás metiendo o lo que estás construyendo seguramente como como líder al principio me como que me costaba mucho controlar por ahí más las emociones generar empatía eso fue algo que creo que fui construyendo con el tiempo pero como que al principio era más de choque digamos con o con proveedores y como bueno esto se tiene que hacer de determinada manera y después creo que fui entendiendo más que que lo mejor es ir generando empatía entender poner el lugar del otro entender el driver por qué pasó esto también que te dije de que al principio era 100% optimista y vamos y vamos y empezar a ser más realista tener los pies sobre la tierra creo que es importante para mí fue un error no no tener malos pies sobre la tierra en una determinada etapa si bien como emprendedor siempre lo necesitas de vuelta te tiraba a construir el avión no sabes cómo en el aire pero hay determinadas cuestiones que que está bueno sí conocer después en esto de las esferas importantes creo que descuidé o sea todo muy 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 focalizado en mi esfera profesional bueno descuidando muchísimo las otras y creo que eso es uno de los errores más importantes porque te hace que generes obviamente una saturación ¿no? un cansancio porque no es sostenible lo puedes hacer por un tiempo pero no para siempre entonces me costó entenderlo ahora lo encararía de manera distinta porque si vas algo de largo plazo sabés que lo tenés que tener equilibrado para que eso funcione de vuelta hay algunas personas que lo pueden hacer y de manera prolongada pero la mayoría necesitas tener ese cierto equilibrio y bueno creo que no haberlo tenido fue un error también al principio ¿hay algo más que todavía no te haya preguntado? algo que sí corta cuando cortemos la llamada me decís ay porque tenía esta buena cosa para contar y Magdalena me lo preguntó ¿por qué compartí por ejemplo los aprendizajes? a ver ¿por qué? sentí la la obligación de hacerlo porque cuando uno construye una compañía con una misión noble donde la gente se identifica donde se crea comunidad que hay mucha gente que nos siguió durante mucho tiempo de repente yo no podía cerrar esa etapa no decir nada y aparecer de repente con algo nuevo hola ¿qué tal? o sea iba a ir en contra de de mi esencia en ese sentido hay gente que lo hace yo veo termina la etapa no dicen nada y de repente aparecen un proyecto nuevo a estar tan identificado con algo a mí me hacía muchísimo ruido yo estoy del otro lado de una persona me viene contando algo me viene armando una comunidad y de repente aparece una otra cosa hasta me siento defraudado ¿no? entonces primero sentí la responsabilidad la obligación de hacerlo y después un poco también entendí por dónde pasaba mi mi valor ahí mi mi misión de ayudar a otros ¿no? de de que todo lo que yo viví que me costó mucho ir pasando esas capas aprender y demás de alguna manera poder ayudar a al resto por lo menos contando mi historia que de vuelta no es la mejor ni la peor es una pero pero que sirve como para tomarlo como parámetro de hecho algo que me me llamó muchísimo la atención es me escribió infinidad de gente que se siente muy identificada que le pasa lo mismo que le pasó que le está pasando y le sirve leerlo para ver cómo cómo enfrentarlo etcétera y eso me genera una gratitud enorme porque bueno de algo sirve ¿no? de algo está está sirviendo y también para aportar mi granito de arena a esto de que las excepciones no sean la regla entonces yo te puedo contar las historias y demás pero son unas hay que conocer otras también entonces conociendo un poco esto creo que también ayudo a no quedarme con la noticia del diario que salió que son ciertas sino tener un espectro un poco más amplio y bueno que también ayude a otros fundadores en estadio inicial para comenzar su camino espectacular ¿cómo hacemos para cerrar este episodio? un último mensaje a la gente que escuchaste acá algo que haya resonado y quizás todavía está en tu cabeza o que quieras repetir y este sea el momento ideal de micrófono libre para compartirlo bueno como digo siempre que los que quieran emprender lo hagan con convicción es una gran manera de desafiar el estatus quo y creo que es la única manera de realmente cambiar realidades que nunca lo hagan porque el otro lo hizo o porque está de moda sino realmente por por algo que los mueva por algo que que los motive por algo que le quieran dedicar gran parte de su tiempo por determinados años que sepan que las cosas pueden ir bien o no y que se planteen bien cuál es el objetivo de esa etapa si de repente el objetivo es quiero crear esto para hacerme millonario bueno probablemente si no lo logre va a estar frustrado pero si el objetivo es aprender crecer generar un impacto positivo independientemente de lo que suceda esa es la manera y un poco para cerrar nosotros cuando cuando bueno decidimos cerrar y demás me empecé a sentir como ese sentimiento de fracaso y después me empecé a preguntar bueno pero ¿qué era el fracaso? y si habíamos fracasado o no y la realidad que también me llevó mucho a entender las expectativas y me puse a pensar por qué lo habíamos hecho y por lo menos en mi caso siempre quise construir algo para trascender para dejar una huella y viendo ahora que toda la gente que elevamos o sea que mejoramos su estatus ya sea del equipo que realmente crecieron muchísimo partners que montaron su negocio con nosotros y crecieron y fueron a partir de ahí proveedores etcétera mismo los inversores en sentido de la pérdida financiera pero se sabía de ese riesgo pero muchos también aprendieron el camino que no tenía mucha experiencia más entonces la realidad que si ese era el objetivo lo de trascender lo dejaba una huella una cultura que continúe y demás siento que lo cumplimos entonces me empecé a mirar más con un sentimiento de tener gratitud entonces sugiero que si quieren emprender se fijen por qué que se trascenden un objetivo cuál es lo que los lleva a eso y eso les va a permitir después seguirlo y ir disfrutando el camino espectacular gracias Matías por venir por compartir todo esto y seguro que le van a servir a muchas personas que lo estén transitando o que estaban pensando en hacerlo gracias a vos Magalí por la invitación muy buena a todos gracias por escuchar este episodio nos ayudas un montón compartiendo el capítulo a alguien que le pueda servir acuérdate que todas las semanas comparto ideas en el correo de tiene que haber algo más escribo sobre mis recomendaciones y el detrás de escena de la comunidad y el podcast lo mando todos los jueves directo a tu bandeja de entrada anotate vos también en tiene que haber algo más punto com barra correo nos vemos la semana que viene